¡Muy buenas, soy Murubi! Estamos aquí en mi canal para ver Shingeki no Kyojin temporada 4, parte 2, capítulo 2, ¿vale? Ya lo sé, esta es la más de tiempo, más en subirlo, porque ya lo dije ayer que bueno, básicamente tengo el virus, obviamente, y poco a poco me voy recuperando pero grabo un poco, luego me vengo un poco abajo, me mareo un poco y toda esa cosa entonces voy poquito a poco, ¿no? Dicho esto, en el canal secundario ya estaría ya está subido Kimetsu no Yaibai, ¿vale? El nuevo capítulo de Kimetsu no Yaibai así que abajo en la descripción del vídeo está el canal secundario, ir a verlo bueno, básicamente este vídeo también lo iré a subir en el canal secundario y si estáis viendo este vídeo en el canal secundario, pues quedaros aquí ya sé que es un completo lío, pero básicamente en el canal secundario voy a subir todas las cosas y en el canal principal subiré lo típico, o sea, lo que siempre he estado subiendo más adelante a otras novedades, ¿no? que no tengan que ver con el anime estaba en el enfrentamiento con Eren, no, no me acuerdo ya como terminó pero bueno, vamos a ver, 1, 2, 3, empezamos, suscribiros a la canal si no estáis suscritos y le damos ¿Tenían que ayudar a Eren o...? ¿Cómo terminó? No me acuerdo ya ¿Tenían que ayudar a Eren? Sí porque se estaba enfrentando a... a Reiner pero creo que tal... como dijo Eren... me hizo mucha gracia un comentario alguien me dijo, el profesor cuando no está con nadie, cuando es neutro, o sea, yo me dice que yo era neutro, que me da igual quien gane me da igual, pero... pero sí es cierto que cuando veo a Eren en acción me gusta, ¿no? joder, hemos estado creciendo con Eren tampoco sé las razones que tiene Eren, o si todo va a terminar con Eren siendo malo Eren siendo el bueno no tengo ni idea, es que me da igual, solo quiero ver acción, eh... buena trama, buena historia y hasta... a disfrutar el anime, conmigo por eso tengo unos pelos de tonto super despeinado, pero me da igual ¡Hostia, la capa! ¡Para! ¡No! ¡1, 2, 3! ¡Madre mía, la capa de los cojones! ¡Que no me he puesto en la capa! claro, estaba grabando el... estaba grabando el puto Kimetsu no Yaibai y nada más, terminé de grabar Kimetsu, pues me he puesto a grabar esto y ha sido como... ¡Hostia, la capa, tú! ¡Ya estamos completos! ¡Ahora sí! ¡Siento el poder! puto, COVID bueno, no sé qué peinado tengo me da igual, peinado de loco ¡Pero aquí estamos para disfrutar el anime! lo que estaba diciendo, yo soy neutro, ¿vale? o sea, a mí me da igual que... a ver, no me da tan igual que pierda a Eren porque Eren, sinceramente, yo he estado viendo este anime viendo crecer a Eren y a todos ellos pero Eren, sinceramente es el que más me llamó la atención o sea, Levi me gusta pero Levi, la verdad, está flojeando en mi casa también está flojeando Armin, la verdad, que siempre me parece un poco... pero Eren, tío al fin y al cabo, Eren es... pues eso el protagonista, entre comillas, ¿no? y me da igual a ver si tiene que perder, pues que... pues pierde y ya está pero ahora, ver a Eren en acción y cómo se pegan todos y todo eso me gusta también me gusta cuando Eren sufre ojo o sea, cuando a él le pegan a él y todo eso también me mola o sea, me da igual, ¿sabes? pero bueno vamos a disfrutarlo 1, 2, 3 ahora sí joder que liada con la capita poder proteger la isla con el retumbar retúmbame esta me toca la panada 50 50 años 50 años 50 años es mucho bueno qué buen día hace, ¿no? podemos irnos qué pesado ¿tú de qué vas, tonto? estamos aquí hablando de cosas en ya y el otro bueno, podemos irnos aquí ¿dónde vas? al infierno es que me gusta todo ese suspense y ese drama pero envidiaba creo que era formidable claro, es que es formidable no quiero que muera todavía ojo, eh las palabras de él de Jin si se muere no puede darle un buen golpe excusitas, excusitas es como decir a ver, no quiero que muera Eren porque me quiero pegar una hostia no quieres que muera porque porque me has crecido con él no lo sé a ver, oye si matamos a todos los enemigos de más allá seremos libres al fin por cierto, la gente he visto también unos comentarios diciendo que yo leo el manga la gente de verdad que viene aquí nueva no me conoce odio el manga o sea, no me gustan los mangas no me gusta leer no me gusta que no haya sonido que no haya movimiento no he visto ni un manga imprimida pregúntaselo a él cuando ajá de hecho no veo los openings para no cb spoiler imagínate o sea, como no veo manga no lo olvide este ataque sorpresa del Willy Tybur yo subí la pata y tenía la pata elos a ver el enfrentamiento ay dios se la clava ok, esto lo vimos ¿por qué me están haciendo resúmenes así? ¿ya empezó el capítulo? no, ¿verdad? esto es un resumen aún sufrir a nadie más sufrir más le muerde ¿no? ¡oh! ¡uh! ¿por qué te resistes? te la ha clavao ¿verdad? ¿a ver su cara? no la veo ¡joder! me estoy poniendo muy nervioso tío ¿dónde vas tú a morder? ¡toma! ¡crack! ¡toma! me encanta es que está el solo contra todo esto es que tengo que estar con él ahora mismo pero me gusta que reciba quizás si a eso dole ¡ojo Rainer! que le muerde ¡uh! le mete ¿vas a acabar con él? ¿qué nos conocemos tú y yo? tenemos con esto ¡le muerde! no me lo puedo creer tío deja eso de una vez ¡pero tío Rainer es tonto! le arranca la cabeza o la mandíbula ¡oh! me encanta ¡joder! ¿cómo se la arranca tío? ¡dios! es que no es el tío es el tío como ¡ah! ¿qué ha pasado? ¿ha sido él? ¿qué ha hecho él? ¡oh! ¡el puto se! ¡qué! ¿qué ha hecho? ¿le ha lanzado la piedra o algo? ¡jajaja! ¡al niño prodigio! ¿qué pasa hermanito? ¡pero mira el buen que acordamos! ¿alguantaste muy bien? ¿tú se lo eres? ¿qué pasa? ahora déjalo en manos de tu hermano mayor ¡puuu! ¡ataque furtivo! ¡ahora se empieza! ahora déjalo en manos de tu hermanito mayor ¡madre mía! ¡madre mía! mira, sé que por ejemplo es un personaje que lo vi y dije te odio pero es que ahora me da igual es como que me importa una mierda todo ¡ah! ¡al plano! la próxima vez si ya está transformada gracias quiero ver a Pix si está transformada en ese plano y sin nada no te pases no te pases no toma cerda ¿ahora qué? ¡hostia! pero Pix o sea ¿estás tonta o qué? tienes una maldita un cañón aquí ¡dispárale! todo el tiempo ahí esperando hasta que ¡wow! no, no si es que Eren tiene ahora mismo un grupo jodido ¿eh? tiene a Zeke tiene o sea Eren sus soldados que van por ahí también madre mía ¿estás sonriendo? estás andando un poco ya cojito cuando se dirige hacia él su objetivo es encontrarse hay que detenerlo nosotros ¿cómo? ¡venga! ve tú Gaby ponte así para por favor ¡hasta tenemos otra batalla que liberar! ¡es verdad a Falco! ¡es verdad a Falco! y él me salvo más de una vez la voz pese a que yo tengo ¡ahá! ¿le vas a besar? ¿un besito de despedida? ¿qué está pasando? no, hombre, no no, hombre tío no, hombre, no 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 Un solo grito de ese que me transformara el monstruo Qué triste eso, eh ¿Dónde vas, tonto? Sí, sí, ven para acá Tengo una pregunta para ti, recluta ¿Vas a jugarte la vida frente a ti? ¡Ay! ¿Y no? A ver las celdas Cuidado, cuidado, esto es peligroso, eh Mira, mira el tonto Con un oso Pero bebí demasiado ¡Ah, amigo! No me jodas Muy pronto en cines Veremos a Pixis un titán calvo con bigote Yo Yo estaría muy cagado, eh O sea, yo, si yo llego a beber de ese vino Menos mal que no me gusta el vino Estaría cagado, eh En plan, tío, ¿en qué momento me puedo transformar? Mi vida es una mierda ¿Deja la bufanda? No Llévatela, hombre Llévatela No seas tonta Llévatela No, se la deja Pues ya no la vas a ver más Se la va a llevar ella Se la va a llevar ella Es que ya me estoy viendo la escena Eh, se la va a llevar la otra Y en algún momento se la va a tener que dar Porque dice La he llevado para ti Algo así va a pasar En plan, a punto de morir o algo ¡Aaah! ¡Que vengan! Que bonita la escena, eh Preciosa Que cojones, ha sido muy bonita Él está ahí como disfrutando que todo se va a la mierda En plan, todo se va a la mierda Que pena de, que pena de isla Madre mía, que guapo Venga, se van a juntar Poquito a poco También te digo Zeke Bueno, es que Zeke tiene que estar ahí Zeke es como un franco tirador Entre comillas Zeke tiene que estar ahí Como bajo y para abajo De ventaja Uy, cuidado Uy, cuidado Es que, es que vamos a ver No toquéis a Eren El capitán Levi no lo dejó marcha Te imagino que Zeke lo derrotó ¡Pum! Levi aún es un puto misterio, eh Aún no sé que coño va a pasar Porque Ench Se lo ha llevado por el agua Que puto miedo de mierda que tienes La cara Que, vete ¡Hostia! Ah, claro Porque tiene dentro a Pensamientos de otro, ¿no? Me he rayado, tío Y esa puta cara que le ha puesto Pero, vamos a ver ¿Ves? Esta cosa me perturba Yo ya no duermo hoy Madre mía, que miedo Es que se ha quedado en plan Como si hubiera dicho una locura De no, una locura Que miedo A la locura Que miedo Tataqueé Oh Es mi hermano Muy bien hecho Cuidado que te pueden disparar Cuidado Ve diciendo Que Gaby coge el rifle y lo mata Gaby está jodido de la cabeza El pobre hombre ya dice Es que ya mi vida no vale para nada Bueno y aparte del abrazo este Vamos a hacer algo más Que no son el enemigo Aquí no llegará el fuego Sí pero la salita Ojo eh Espero que me hayan venido Uhhh cuidado con eso Yo quiero matarla Se iba a levantar para hacer algo Pero después escucho eso Y se volvió a sentar Cuando han dicho Ben y la otra Se referían a ellos dos No había demonios En esta isla solo había personas Al fin entiendo como es esencial Pues esperamos de morir a esa gente Que ni siquiera conocíamos Ya estaba Ninja creciendo Una jaula abierta ¿Por qué señalan en una jaula abierta? Es curioso Es como Yo contribuyo en el ataque No sabía que un paciente Llega Le ve su carta a su compañero Me hace una multa Es culpa mía Pero te quiero de verdad O te quiero de Eres mi amiga Te casaras conmigo Y fueras feliz Por la cara Pues nada Tienes un condón Madre mía Estás flipando ¿Se besan? ¿Se besan? ¿No? ¿Qué pasa tú? Si se que se entro De que me biste Y me quedo de su medula Tal vez me impida Es verdad Pues No sé yo No sé yo Eren avanza Uy cuidado Con esa cosa Cuidado Toma por culo Pero Eren Yo me daría la vuelta Soy Eren Y cojo esa cosa Y la mato ya O sea Me queda poco Vamos Te estás aproximando Un poquito Un poco ¿Qué es eso? ¿Te mataron ahí Pig? Mmm ¿En serio? ¡Han matado a Pig! ¿Quién lo mató? Madre mía ¿Cómo caen así de fácil? No me lo puedo creer No tiene una oportunidad No me lo puedo creer ¡No! ¡No! ¡Va a caer chaval! ¡Va a caer! Madre mía ¿Cómo caiga eso? ¡Que cae! ¡Pum! Dios A ver No lo ha matado Porque no ha Madre mía Reiner Ahora se levanta Y la lía ¡Reiner! Cuidado 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 Ahora Reiner va a correr Hacia él No sabía él Detente La última persona Que debe poseer Es tu ¿Cómo? Si le queda Un último aliento Lo usará para gritar No me puede romper Así la situación Bestia fundador El conflicto se extiende Alrededor De los titanes clave ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Cuál es la meta De nuestros hermanos? Hermanos ¡Qué pedazo de anime Coño Qué buen capítulo Y el próximo Va a estar bueno También Me ha gustado Este capítulo Este capítulo Ha sido tensión Ha sido ver Todos los titanes Ahí ¡Pam! Hemos visto De todo un poco La verdad Revelación de Falco Que le gusta a la otra Me ha gustado Tío Me gusta Me gusta ¡Ah! Me ha hecho daño Pero bueno Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que en martes Martes En el canal secundario O sea en el canal De It's Muginubi ¿Vale? Voy a decir el nombre ya Para que os sea más fácil En el canal Que se llama It's Muginubi El cual Es el secundario El cual Si estáis viendo esto En el secundario Pues ya estáis en el secundario En It's Muginubi En martes Subiré Ari Fureta ¿Vale? Temporada 2 Así que cuidado Que también se viene Ese anime Espero que no haya problemas Bueno Aún no sé Si lo voy a poder subir El martes Porque aún no lo he probado Ni nada Pero Voy a ver si El martes Ya puede estar subido ¿Vale? Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Así que Cuidaros Y nada Lavaros las manos Taparos la boquita Y nada Cuidado La verdad Porque la verdad Que el COVID Es una puta mierda Sinceramente No te voy a mentir No es No es una cosa Que te destroce Según en qué persona Pero Si te deja como Yo todo el tiempo Que he estado aquí Cada vez O sea Claro Porque yo ya puedo salir a la calle ¿Sabes? Yo ya he terminado La cuarentena Lo que pasa es que No me estoy recuperando ¿Qué significa eso? Que se vea que salgo a la calle Cuando salgo a la calle Vuelvo a casa Y estoy mareado Porque ¿Sabes? No sé Hay muchas cosas Que me marean Lo que comes También A veces puede ser Que te mareo O lo que sea Al menos para mí Es lo que me está pasando Es una mierda La verdad Ayer Estaba muy raro Y salía de una vuelta Por la calle Para que me dé el aire Cuando volví Estaba mareado otra vez Así que A ver si hoy ¿Qué pasa? Y ya el martes Tengo que empezar a trabajar Así que Espero ya Recomponerme Y poder estar a tope Para los directos Y todas esas cosas Así que bueno Dicho esto Hasta luego ¡Pum!